La aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Benito Juárez, Maribel Villegas, afirmó que es muy pronto para hablar de su salida de las filas de acción nacional, pues en política nada está dicho. Tras reconocer a su dirigente estatal, Eduardo Martínez, aclaró que la última palabra en el tema de las candidaturas se dará a nivel nacional, en donde tomarán como referencia las encuestas. La semana pasada platiqué con gente de la dirigencia nacional y me plantearon que el tema de la encuesta ya está en la mesa. También he tenido acercamiento con gente del PRD nacional y está acordado, va a la encuesta. Yo respeto el tema de que ellos, tanto la dirigencia estatal del PRD como la dirigencia estatal de la elección nacional, pues van avanzados en el tema de la coalición, pero hay que recordar que la última palabra la definirán los comités ejecutivos nacionales. Indicó que en los 14 estados que celebrarán elecciones este año se determinó que irán con el candidato mejor posicionado y para llegar a él se irán por el mecanismo de las encuestas, aunque no descarta que a la par celebren debates, procesos internos, etc. En cuanto a los señalamientos del dirigente del PT, Hernán Villatoro, de que ella fue parte de las diputadas que se vendieron en la onceava legislatura, dijo. Mira, de entrada hay que recordarle al diputado que fui la treceava diputada que estuvimos de oposición. Creo que hay que recordarle al diputado que fui de las diputadas que votó en contra de la cuenta pública de Joaquín Hendricks. Y denunciaste, ¿no? Y denuncié por enriquecimiento alícito a Joaquín Hendricks, entonces es gobernador, hoy es gobernador. Y hay que recordarle al diputado que la diputada que representaba al PT fue de las primeras. ¿Quién? Flor, su media hermana de Villatoro. ¿De él? Sí. ¿Flor qué? ¿Flor Villatoro? ¿Flor qué? Palomeque. 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 Gracias.